Hola, soy Jorge. El día de hoy quiero contarte las diferencias de los contadores de antes y los contadores de hoy y cómo la tecnología ha impactado en nuestro trabajo. ¿Estás listo? Antes, los contadores nos encontrábamos con montañas de papeles y cálculos manuales. Esto cambió con la llegada de las computadoras. Sin embargo, muchas de las tareas seguían siendo repetitivas. Hoy, las empresas ya no solo buscan contadores que dominen operaciones financieras y contables, sino que lideren equipos, se anticipen a los hechos y se conviertan en socios estratégicos que favorezcan la toma de decisiones. El contador de hoy utiliza tecnología de vanguardia, como los softwares contables. Estos automatizan tareas y agilizan los procesos. Pero no solamente eso, sino también se basa en 1. Almacenamiento en la nube, para acceder a datos desde cualquier lugar. 2. El análisis de Big Data, para develar patrones ocultos en las finanzas. 3. Tecnología Blockchain, para asegurar la integridad de los registros financieros. Si eres un contador del siglo XXI o aspiras a hacerlo, estás en el camino correcto. La tecnología será tallada para poder develar secretos financieros, simplificar procesos y asegurarte la integridad de la información contable. ¿Estás listo para hacer frente a estos nuevos desafíos? ¿Estás listo para hacer frente a estos nuevos desafíos? ¿Estás listo para hacer frente a estos nuevos desafíos? ¿Estás listo para hacer frente a estos nuevos desafíos?